Seguimos en YouNoTePierdasNada, el sticker de WhatsApp que mandas para sentirte súper gracioso con un chiste que ha hecho otra persona que no eres tú. De Vodafone You en Europa FM. Es bonito esto, ¿eh? Es muy bonito. Es fiar tu carisma a la creatividad de otros. Es muy cuñadesco, sí. Soy gracioso porque tengo guardadas en la galería. Porque tengo pegatinas en WhatsApp. Sí, exacto. Eso me hace gracioso. Entonces, antes de seguir divagando, vamos a hablar un rato con la persona con más energía que hay en este plató y probablemente Around the World. Y Leo Bloch. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ya, si queréis seguir con la historia del emoticono… Te puedes incorporar. ¿Cuál sería el emoticono a todo esto? ¿Lo habéis pensado? Dices el mejor. No, no, habéis comentado el emoticono que envías cuando usas el chiste de alguien y lo coges como propio, ¿no? ¿Cuál sería el emoticono que usas? Pues, así como un ja de esto que te pones la jota y él te sugiere cuántos ja-jas. Es curioso. Sí. Vale, me sirve. Me gusta la respuesta. Tampoco entusiasmo. Sí. Ahí está. Veo aquí un montón de regalos en plató. Hay regalos. ¿Hay alguno mío? Puedes abrir el que quieras. O son todo atrezo, vacío. El que quieras te lo llevas. ¿En serio? Sí, 100%. Por mí, coge lo que quieras y ábrelo. A ver, decidme cuál es el iPhone, ¿no? Si tienes unas papeleras de reciclaje con nuestras fotos, también… ¿Las hay? ¿Las hay? Las quiero, ¿eh? ¿Las quiero? Sí, sí, sí. Luego te las enseñamos. Bueno, en fin. Oye, has subido un carrusel de fotos trabajando con mucho glamour, puede ser. ¿Un carrusel de fotos trabajando? ¿Estáis aquí stalkeando mi Instagram? Fotos de portada. Te hemos stalkeado, sí. A ver, quiero verlas. ¡Oh! Quería preguntar por esto. No las veo. Ahí, ahí. Ahí, en esa… Son… Tenemos tres pantallas que hay que usar justamente la que está más lejos. Que… Está… En verdad que parezco un… Pero que a la vez te permite mirar hacia delante mientras seguimos con el programa. Vale, genial. Y podemos dar un plano de tu bello rostro, Leo. Mira, verdad que… Así trabajas. Así trabajas. ¿Veis? A ver, era todo postureo. Tío, yo… De hecho, si os fijáis, el boli que estoy cogiendo no tiene ni la punta sacada, ¿vale? Pero la verdad es que aparento un hombre serio ahí, un hombre de provecho. Claro, tío. Yo había leído el guión, pero claro, no había visto las fotos y yo me imaginaba el Leo rudo trabajando ahí en la finca… ¿Y esa es tu mansión? No, no. Eso es el piso de mi chica. Ah, vale. Y… No, pero… Ya está esto. Ya está esto. Ahí está aquí. Es que lo veía muy poco. Me lo estáis cambiando de pantalla, tú. Lo veía muy bonito el piso. ¿Suficiente para tu ego? ¿O imprimimos camisetas con tu cara y nos las ponemos? Quiero que pongáis esto en las paredes. Este Vodafone, quítalo, pon mi cara. Bueno, en fin… Estaba trabajando. Hoy os traigo un reportaje muy bonito. ¿Estabas trabajando en el reportaje ahí en la foto? Sí, justamente ahí estaba escribiendo las preguntas. Las preguntas. Estoy muy aplicado en esto de Europa SM. Me he apañado. Bien, hoy os traigo un reportaje muy bonito. Pero antes me gustaría dar una mala noticia que justamente me acaban de dar hace unos instantes. No me digas. Y es cierto, 100%. Puede que estas navidades no pueda ver a mi abuela. Oh, my God. Oh, gracias por la música. Ahora me sentiría más triste. Ah, porque en Cataluña… No, no, básicamente por parte de la familia de mi padre. Bueno, pues mi abuela, mi padre me ha comentado que han estado hablando y creen que es mejor que estas navidades pues no estemos con ella. Yo que soy un catalán viviendo en Madrid, pues la verdad que me pone triste porque desde… Desde que tienes memoria. No, no, hace casi un año que no la veo a esta abuela porque justamente fui a Barcelona este verano, en agosto o en julio, no me acuerdo, y ella estaba en una residencia en ese momento y estaban encerradas y no se podía entrar ahí en las residencias. Bueno, pensé que ibas a decir que estaba liada. Eso sería flipante. Estaba con sus cosas que yo… Avistando un día antes, Leo, yo. No, no, qué va, qué va. Tengo… Tengo que ir al bingo. Mite con pastas, mi… Tengo que ir al bingo. Bueno, pero está bien tu abuela. No, está bien. Está bien. A ver, estoy triste. De hecho, también lo comenté con Fox antes. O sea, la… Fox y yo somos los más jóvenes del programa y… Y quieras o no puedes… No te dejes engañar por ese… Nos afecta el no poder ver a nuestros abuelos porque, quieras o no, hasta hace unos pocos años nos cuidaban y a Fox y a mí nos afecta mucho esto y estoy triste, la verdad. Es que Fox no ve a nadie. O sea, si no tuviera este trabajo, ahora mismo habría perdido el habla de… El habla. Sería como… Sí, nos habría hablado. Una especie de criatura peluda. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero aún así, aunque para mí, bueno, sea un día triste, os traigo un reportaje bonito, salí a la calle a preguntarle a la gente cómo llevaba, de hecho, el tema de los abuelos, ¿no? De no verlos, si los van a ver por Navidad, si los echan de menos y… y más cositas. También hice un poco el tonto, ya esto va implícito en mí. Así que si queréis ver el reportaje, lo lanzamos. Vamos a ver a… A puestos sensibles. ¿Qué no ves a tus abuelos? A agosto. Yo la vi el viernes. Yo hace un mes. Cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Les vas a ver estas Navidades? A unos de ellos sí, a otros probablemente no. Sí, seguro que sí. O sea, no está claro aún, pero a lo mejor sí. Vamos a intentarlo. ¿A todo esto qué edad tienen? 90 y… Vamos a ponerlo en un compromiso, ¿sabes su edad exacta? 94. Está dudando, ¿eh? 94, 95. ¿Por ahí los tuyos? 83, fijo, seguro. Mi abuelo tiene 92 y mi abuela 83. Yo creo que 80, sí. ¿No sabes su edad? No. ¿Eres un mal nieto? Lo soy, pero un poco. Vamos a preguntarle a su madre, que está aquí. ¿Cuánto es de mal nieto, del 0 al 10? No, hombre, mal nieto, no. ¿Es un buen nieto? No, hombre, sí, es un buen nieto. Vale un 7. ¿Por qué no un 10? ¿Qué le falla? Pues le falla hacer alguna visita más. ¿Cómo llamas a tus abuelos? ¿Abuelo, abuela? ¿Y toita? Bueno, es que mi primo pequeño, en vez de llamarle abuelita, abuelita, pues empezó a llamarle solo a Ita y ya pues se quedó. ¿Te lo voy a copiar? No, no. Y luego voy a patentarlo y tendrás que pagarme cada vez que lo diga. Pero está grabado, que lo he dicho yo antes. Eso borra lo del reportaje. ¿Tus abuelos solían ir a discotecas antes de esto de la COVID? No. ¿Pondrías la mano en el fuego? Sí. A lo mejor tiene una vida paralela, que no conozco, pero yo creo que no. Yo espero que no, la verdad. ¿Te indignaría y te molestaría que los abuelos fueran de fiesta? No, bueno, en verdad no. Pero vamos, estoy segura que no. Mi abuelo lo que pasa es que era un verbena. Nada, que en cuanto le tocan las palmas sale a bailar el tronco. ¿Crees que tu abuelo cuando era más joven era el rey de la tarima? No, era el que lo partía. ¿Y los tuyos? Eran muy serios. ¿Estaban serios encima de la tarima? Sí, como yo. Discotecas para ellas no, pero misas, laudes... Ostras, tú, o sea, ¿crees que en un futuro cuando seamos mayores, para nosotros ir a misa será ir de fiesta? Sí, esperemos. Discotecas no, pero sí que iba a muchos eventos con matzallos y tal. Ah, y al bingo yo creo que también iba... Al bingo también. ¿De qué se ríe usted? Al bingo no iba. Cada semana se reúnen en una de las casas y juegan y meriendan y tal. No sé si al bingo no, pero esto me huele a mí un poco a partida de póker ilegal. Ah, eso sí puede ser, ¿eh? Acabamos de destapar aquí la tapadera de vuestra abuela. ¡Exclusiva! Bueno, como sé que ahora mismo tu abuela está viendo el programa, voy a hacerte unas preguntas y que seguramente te haría en estas navidades si la vieras. ¿Para cuándo una pareja? Yo estoy muy bien solo, ¿eh? ¿Que se te va a pasar el arroz? No, hombre, estoy joven todavía. ¿Que ella ya a tu edad estaba con alguien? Hombre, yo por suerte acabo de empezar con una, pero si me lo llegas a preguntar hace un mes, yo estaría en la misma pregunta. ¿Para cuándo? ¿Y tú? Paso palabra. Típica, del millón, no lo sé. ¿Para cuándo tu trabajo? Tampoco lo sé. ¡Qué sabato! ¡Oh! Fique, fique. Para el 2021. ¿Para cuándo un trabajo tú? Que ahora se ríe mucho, pero... Es que yo estoy en la uni todavía. También os quieren preguntar vuestros abuelos si pasáis frío. No. Tú acabas de encontrar una pareja, seguramente. Yo estoy todo el día lo calentito. Yo también. Eso no lo suele decir, pero me he comprado abrigos para Navidad y eso. Que ya ganan el bingo dinero. Que no, que no, que de verdad que no. Vamos, o me tiene engañada o no lo sé. También os preguntan que si coméis bien. Seguramente sí, ya. Ya se encarga ella de que coma bien, también, no hay manera. Se piensan que pasó hambre. ¿Eres buena cocinera? No. Desde luego, es que el otro día, además, casi como la cocina. ¿Qué intentabas cocinar? ¿Un bocadillo de jamón o...? Un filete. ¿Por un filete? Normal que se preocupen. Fue un malentendido. ¿Entre tú y la sartén? Sí, y el fuego. Yo como bien. Me he dado fin de semana. ¿Las buenas croquetas para desayunar? 100%, ¿no? Yo soy más de aguacate. ¿Dentro de las croquetas? No, fuera, como un huevo frito. Croquetas, fuera aguacate y un huevo frito. Sí, vale. Yú no te pierdas nada. ¿Vais a ver vosotros a vuestras abuelas por Navidad? No lo sé, yo no lo sé, la verdad. Dependerá de las decisiones que tome la familia. No lo sé. Tú no tienes voto en la familia, ¿no? No, hombre, no lo sé. Es que entiendo que, claro, si puede ser peligroso, pues entiendo que no quedemos. Yo es que, abuelas ya te digo que no, porque si intento ver a mi abuela materna, mi madre se va a enfadar, porque supone profanar una tumba y es lo típico que, aunque haya cariño detrás, es raro de explicar. Vale, no he metido en un charco. Debería haberlo ya anticipado esto, porque tenéis una edad, ¿no? Claro, es que me queda una abuela que espero… No sois como Fox. Espero poder verla, así, aunque sea con distancia y mascarilla. Y espero poder… Ah, mira. Ahí vienen las papeleras. Wow. Leo, te puede llevar. O sea, que es real que tenéis un contenedor con vuestra cara. Sí, sí, ahí está el contenedor. Puedes elegir, puedes elegir… Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Puedes elegir tirar la mierda a Malberto o tirar la mierda a mí para reciclar. No me lo puedo creer. Wow. ¿Y me puedo quedar los dos? Y según tenga… Eso es lo que tienes que hacer es hacer… Oh, mira, ya lo tengo. Hacer un vídeo de reciclaje y te mandan una. Me quedo con los dos, me quedo con los dos, ¿vale? Y yo, cada vez que alguien me cae… O sea, si alguno de vosotros dice algo que me molesta, iré tirando basura en ese contenedor. Y al final de la temporada vemos qué contenedor tiene más basura. ¿Quién se ha portado más mal conmigo? Que vayan mandando otras cuatro. Sí, porque en cada… Sí. Me he convertido un parque en un vertedero. No, porque en cada programa dais una pollita… Qué buena, eh. Os aprovecháis que soy el chico más joven del programa después de Fox. Porque llegas aquí con… Con tu actitud. Con una maleta llena de ilusiones. Y me la rompéis. Y estás con gente que nada me el desencanto. La semana pasada viene un poco más arreglado. Tú dijiste, no, no está un poco bien, está tan arreglado, tal. Y me dolió, me dolió. Y yo hice un esfuerzo para conquistaros. Es una sensibilidad muy… Hay que regalarle una taza de Mr. Wonderful, eh, a Leo. Sí, sí. No, pero bueno. Yo pienso que esas navidades… Hoy vienes faquerón, Leo. ¿Cómo, cómo? Vienes faquerón, Ct. Hoy vengo… Te veo, faquer. No, pero hoy vengo tierno. Estás ahí para reventar cuellos, según salgas. No, no, hoy vengo tierno. No, no, hoy vengo tierno. De verdad, hoy vengo tierno porque me gustaría aprovechar… Tengo tiempo todavía para dar… Si es rápido, sí. Para aprovechar a decir que, bueno, que la gente vigile con sus mayores, que es muy importante, ¿vale? Que son gente de riesgo y que tengamos mucha… Que vayamos con cuidado. Claro que sí, Leo, porque Yayos Lives Matter. Y, Yuser, sabemos que lo haréis genial. Plena confianza en vosotros. Además, ahora no es muy fácil porque tenéis gigabytes ilimitados en redes y también gigabytes ilimitados en vídeo para hablar con vuestros Yayos o con Yayos que no sean vuestros y lo que os mola es hablar con Yayos en general. Y vamos a pasar la Navidad conectados para poder estar juntos a pesar de todo. ¿Por qué no somos irresponsables? Somos… ¡Yu! Muchas gracias, Leo, por la sección. A vosotros. Continuamos en Yu. ¡Gracias!